La promotora Mera presenta Este viernes 2 2 de noviembre En la celebración de todos los santos Llegan a la noza deportiva Del Centro Poblado El Triunfo Distrito La Peca Por primera vez Si, por primera vez Tu no sabes querer Tu no sabes amar Exclusivo La agrupación más reclamada Ya no me quiero enamorar ¡Vecito! No he sabido lo que he tenido ¡Sí! ¡Vecito sensual! El besito más rico del Perú Para ser yo amado Daré todo lo por ti ¡Vecito sensual! La fuerte fue el dolor Que eres mi amigo Baila toda la noche En un concierto de lujo Y solo con los mejores éxitos sanjuaneros Gigante escenario Impresionante sonido Luces Regalos Sorpresas Y seguridad total Viernes 2 2 de noviembre ¡Vecito sensual! En la loza deportiva Del Centro Poblado El Triunfo Distrito La Peca Desde las 8 de la noche Garantiza Promotor Afero Capricornio Tres En la loza deportiva El Triunfo Volk Esses Deporad